Voy a reaccionar al videoclip de Quarterpass Midnight de Bastille que acaba de salir y tengo muchísimas ganas de verlo, tengo ganas de ver que locuras se han inventado esta vez así que vamos allá ¡Ay! ¡Dios! ¡Qué mietete! ¡Ah! ¡Le están peinando! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No pueden estar rapando! ¡No! ¡No, me niego! ¡No! ¡Por eso llevaba gorra! ¡No! ¿Qué? ¡A ver! ¡No puede! O sea... Espérate... Le acaban de cortar el pelo a Adam Smith, le acaban de rapar... Todos estos años con su pedazo para arriba, así... en plan super fluffy, blandito... Están denunciados, están denunciadísimos... Ya no me gusta este vídeo... Ay, es muy adorable cuando canta en el suelo... Pero, o sea... ¿Qué le he pasado? ¿Cuándo le han disparado? O sea... estoy súper perdida... ¿Qué le pasa? ¿Le han disparado? ¿Le pasa algo? Vale, y ahora está en una secta, o sea... Estupendo... Dan por los suelos otra vez... Madre mía, esta chiquita me recuerda un montón a los vídeos de Old East Bad Blood... He visto a él... No es un estético por aquí... No, no es un estético por aquí... Madre mía... ¡Qué fan! Vale, ahora voy a declarar el fan de este vídeo... Ay... Por favor Oye, de verdad que... ¡Ay, madre mía! O sea, no sé por qué, pero me está recordando un montón al vídeo de Pompeii No sé por qué O sea... ¿Cuánto primer plano de este hombre, por favor? ¡Ay, cumpleaños, mire! ¡Ay, qué mono, por favor! Es que no me ha quedado claro si él ha estampado su cara contra el pastel o le han empujado Creo que ha sido él, no lo sé Vale, ahora esto, ahora mismo parece un vídeo de Years and Years ¡Ay! Protect this man, por favor Pero... Ah, bien ¡Ay! Amén. ¡Vale! ¡Ay, Dan, las drogas! 1. Estoy en shock con que le hayan cortado el pelo a Dan Smith. O sea, hola, por favor. 1. ¿Cómo se atreven? 2. Dan rastregándose por todos los lados. Estupendo, fantástico, muy fan. Las drag queens por ahí también. Estupendo, fantástico, maravilloso. Y creo que representa muy bien la canción. Cuando la escuché era una canción de fiesta y de darlo todo. Y me ha metido, evidentemente, esas escenas. Así que yo, muy fan. Y no sé por qué es un poco como una mezcla de los vídeos de All This Bad Blood con el vídeo de I Know You de Bastille con Craig David. No sé. Eso sí, ¿dónde está el resto de Bastille? Perdóname, pero yo no he visto ni a Kyle, ni a Woody, ni a Will. A ninguno por ningún lado. O sea, ¿hola? Creo que me gusta el vídeo. Creo que lo único que no me gusta es que le hayan cortado el pelo. Y bueno, es un vídeo de Bastille y hay un montón de cosas a las cuales no le he encontrado sentido. Lo que pasa es que lo tendré que volver a ver para ver si por casualidad entiendo algo de este surrealismo que son sus vídeos. Y también los momentos de dar tumbado en el suelo siendo una bola, por favor, este hombre es mi mood constante. Va a ser mi próximo meme más usado, de verdad. O sea, meme content a saco. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado mi reacción. Si os ha gustado ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y si no, me da palo recordáoslo. Adiós. 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 Adiós.